global media comunicaciones se consolida como el grupo multimedia más importante de la región centro bajío del país con una exposición de más de 9 millones de personas a través de nuestra plataforma multimedia radio televisión web espectaculares impresos y pantallas electrónicas apostados en san luis potosí guanajuato querétaro y aguascalientes a partir de 2013 se crea global media network cuya misión es el crecimiento de global media comunicaciones a lo largo del país actualmente abarcamos tres estados de la región centro bajío con nuestras emisiones radiofónicas vía web nuestros programas llegan a más de 3.5 millones de espectadores en el país y en el extranjero nuestra red de pantallas electrónicas cerramos 2012 con 90 ubicaciones en las ciudades más importantes del país que nos encamina a nuestro objetivo de ser en 2015 la red de noticias con mayor exposición en el país en global media outdoor vimos el siguiente paso de 61 ubicaciones a 90 lo que nos incrementa a más de 450 mil impactos por hora en automóvil siendo la mejor opción en publicidad de exterior siendo el objetivo 2013 y 2014 200 caras para global media comunicaciones la parte más importante es la audiencia es por eso que ofrecemos programas de calidad con una gran responsabilidad así logramos conjugar para ti a los principales protagonistas del quehacer cotidiano de la información la música los deportes y el sano entretenimiento familiar las voces que tú conoces están aquí pedro ferrín en otros asuntos el gobernador de morelos graco ramírez erica salgado te informamos minuto a minuto de las noticias que escriben la historia de fernanda familiar grandes grandes sorpresas a partir de luis segura en toda noticia el detalle es lo importante pablo carrillo bueno pues hay que considerar que no es precisamente un amplio favorito el equipo de américa dante ala el periodismo es una forma de hacerlo para transmitir la realidad carmen aristegui no 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 bueno es que desde luego por muchas razones el tema no sólo indigna claudio garcía la información requiere del punto detalle jordi rosado son 8 13 me va a tragar el chile completito prometo no tomar agua en todo el héctor trejo así que estamos enlazados ya también con la región huasteca un abrazo para césar lozano presentar una una definición que me encontré a mí me gustó mucho joaquín lópez dóriga por ciento mañana no se va a acabar el mundo jose cárdenas le agradezco mucho al doctor rubén aguilar va de suela eduardo riz gil y rené francos ayer traía una edad javier posa no pero sabe que creo que la simplicidad no es lo mismo que la simpleza adela micha le invito a que hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de las radios ana paula ordorica así es pedro muy buenos días a ti muy buenos días al auditorio cirodi constanzo a amigos yo soy cirodi constanzo las voces y la información que tú necesitas escuchar están aquí próximamente nuestras plataformas se expandirán en alta definición logrando aumentar a 15 nuestras frecuencias nuestros eventos masivos logran reunir a más de 90 mil jóvenes en un solo lugar arrastrados por una constelación de estrellas de la escena musical nacional e internacional el concierto hexa y el reventón de la mera mera se convierten en los eventos más esperados del año asimismo global media lleva hasta los más altos niveles ejecutivos las giras de golf amateur más importantes del país mbs golf tour y la gira imagen además de los cientos de promociones que a lo largo del año llega a nuestros escuchas nuestros aliados mbs comunicaciones imagen grupo fórmula las cadenas nacionales más importantes del país en un mercado tan competido con el nuestro con un universo de 22 emisoras de radio global media con sus cinco emisoras abarca el 53 por ciento de la audiencia en los noticieros matutinos ocupamos el 47 por ciento del público en general siendo el grupo donde el centro del país se informa con la incorporación de organización editorial tangamanga global media tiene un brazo gráfico el cual nos permite llevar la información a todos lados de forma impresa fundación global media apoya las diferentes asociaciones civiles de nuestro estado logrando aumentar su potencial de ayuda cuando existe algún siniestro sumamos apoyos a las instituciones que necesitan alguna colecta además en una alianza con dos grandes empresas apoyamos la sana alimentación de la familia el compromiso cada vez es mayor con nuestra audiencia el crecimiento es inevitable así que muy pronto nos podrás ver nos podrás ver global media tv